Estamos invitando desde la municipalidad, desde el taller de crochet y bueno desde el grupo también de las mujeres tejedoras que ya habíamos hecho una jornada el año anterior, una jornada solidaria de tejido en esta oportunidad estamos invitando a que desde el momento de que se informen empezar a armarte cuadritos que pueden ser crochet o dos agujas de 10x10 o de 20x20 y la jornada específicamente se va a realizar en el museo el domingo 6 de mayo entre las 2 de la tarde y las 18, de 14 a 18 en ese día específicamente el que quiera ir para seguir tejiendo puede hacerlo y también ahí se van a ir armando la idea es armar desde bufanda, pañoletas para las cunitas o frazadas para después compartir a través de promoción comunitaria quien le va a dar el destino de estas prendas pero en el mientras tanto, por eso la nota, invitar el que sepa tejer puede empezar el que quiera sumarse y si aquella persona que no sabe tejer pero tiene la intención y quiere, lo invitamos a que aún sin ser alumno del taller de crochet los días jueves, a la tarde jueves y viernes, puede acercarse que tanto la profesora como las alumnas del taller les pueden enseñar, están dispuestos a enseñarles a hacer los cuadritos que es muy simple, es fácil, también es una terapia y podernos sumar de esta manera a la jornada solidaria del día 6 de mayo también invitamos que si alguien tiene de pronto restos de lana y quiere acercarlos al museo, también los puede acercar para que otras sean las que vayan tejiendo para participar de la jornada ese día es el día 6 de mayo entre las 2 de la tarde y las 18 y el que quiere ir a aprender a hacer los cuadritos, como vos decías, quedan todavía dos semanas los días jueves y viernes en el museo de 2 a 18 horas también puede y el que no lo puede ir tejiendo en su casa y si quiere ya ir acercándolo al museo puede recepcionar los cuadritos allí en el museo el material, nosotros vamos a proveer el material para unir pero también la idea es que si hay gente que quiere tejer y no tiene allí en el museo pueda retirar ovillitos de lana para hacer los cuadritos ¿qué destino se le va a dar a todo esto? Rosana, estábamos hablando de mantas para cunas, de frazadas ¿qué destino se le va a dar? bueno, el destino es a través de promoción comunitaria va a quedar algo en la localidad y también se va a donar como el año pasado a Alvilela o alguna otra institución que ellos evalúen necesidad ahí en muchísimos lados el destino va a ser a través de promoción comunitaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!